¿Qué pasó al final? No te regresas con tu ropa donde este humilde pata Te me dejaste por no saberte tratar Porque a mi lado no te vas a superar ¿Para qué? ¿Para qué quieres volver? ¿O es que acaso tu egoísmo no soporta otra mujer? Alguien que sí sabe amarme y me soporta En la cama ella me sabe atender Una vez me dijiste no te quiero Y te miraste en el espejo y me hablaste con un espo Y que yo marché de tu imagen Márrate en tu piel tan suave Que nadie más te iba a querer Si no me amas ¿Por qué vuelves a mi casa? Con tu carita de santa A buscar nada ¿Para qué quieres volver? Si saliste a buscarte Alguien que te cotizara y te limpiara Yo nunca te fui infiel Solo te supe querer Y te fuiste de mi casa Con tu erogancia Y yo que ya me olvidé Que te tuve alguna vez Ya de ti no queda nada Pa' que me ama Ay que triste fue aquel día en que te fuiste Porque yo en verdad te amaba Y fui buscando a alguien que te superara Que por fin pude encontrarla Y ella es mi amada Para qué, para qué quieres volver Quieres causarme problemas porque tengo otra mujer Alguien que así sabe amarme y me soporta En las camas Ella me sabía atender Si no me amas ¿Por qué vuelves a mi casa? Con tu carita de santa A buscar nada ¿Para qué quieres volver? Si saliste a buscarte Alguien que te cotizara Y te limpiara Yo nunca te fui infiel Solo te supe querer Y te fuiste de mi casa Con tu erogancia Yo que ya me olvidé Que te estuve alguna vez Ya de ti no queda nada Aquí en mi alma No, 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 no Ay, 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 amor Si no me amas Lo hicimos de nuevo, mami Tu grupo Que está ¡Adiós! Quisiera morirme de una borrachera Porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso Cuántos tragos Me olvidó de ella Cuántos tragos me olvidó de ella Ella me cambió Por unas monetas Y hoy quiere volver Mejor que no vuelva Porque ya no quiero Saber de su vida Recordar sus besos Recordar sus besos Solo me lastima Y a través del vaso Yo la sigo viendo Yo la sigo viendo Porque como loco La sigo queriendo La sigo queriendo Ay, ay, ay Tengo mucha prisa Por ir a buscarte Luego me arrepiento Me gana el coraje Fue la decepción Más grande que he tenido Lo que tú me hiciste Es lo peor que he vivido ¿Cómo dice? Dime cantinero Tú sabes de pena A los cuantos tragos Me olvido de ella Ella me cambió Por unas monetas Y hoy quiere volver Mejor que no vuelva Porque ya no quiero Saber de su vida Recordar sus besos Solo me lastima Y a través del vaso Yo la sigo viendo Porque como loco La sigo queriendo La sigo queriendo Ay Dios Grupo Extra Cantinero la quiero, la quiero Dime que qué A los cuantos tragos se olvida Un amor que serio para siempre Dime si lo olvido con tequila O tengo que beber agua al diente Cantinero dime Como olvido dime Yo la quiero, dime Como, como, como Dime cantinero Tú sabes de pena A los cuantos tragos Me olvido de ella Ella me cambió Por unas monetas Y hoy quiere volver Mejor que no vuelva Porque ya no quiero Saber de su vida Recordar sus besos Solo me lastima Y a través del vaso Yo la sigo viendo Porque como un loco La sigo queriendo La sigo queriendo Mesmo Ya! Es final Ya! Éable! — Sita! —sita! Aprenderé a esperar Sin desesperarme Sé que un día encontraré un corazón que en verdad me quiera A ti no volveré, mi amor me quedaré solo Que solo el tiempo cura todo de ese amor que me hace daño Y duele saber que tú no me amas Que al discutir con otro me comparas Te aprovechabas cuando yo no estaba, te burlaste de mí Si supieras lo mucho que te amé Y duele Después de tantos años tú con otro me comparas Si supieras que todo se sabe Y tal vez encontrarás a alguien que a ti te destroce el alma You know how we do it baby De camino pa' la ciudad Yeah, yeah, yeah Yo, yo Para mis latinos en el mundo entero Jay Álvarez Yo que lo presentía y apunté en tu tiempo Pero me enredé de sentimientos Y por completo Yo me seguí Que tonto fue a creer que ella había cambiado Si aún me acorrala el pasado Para volver a lo mismo otra vez Y duele saber que ella no me ama Y aprovechabas cuando yo no estaba Y al discutir con otro me comparas Te burlaste de mí Si supieras lo mucho que te amé Yeah, yeah Y duele Después de tantos años tú con otro me comparas Si supieras que todo se sabe Yeah, yeah No recapacitar sabiendo que nunca me amaste Y aunque pasen los años Yo esperaré y esperaré hasta la hora De volverme a enamorar Pero esta vez tendré cuidado De no encontrar otra mujer como tú Si supieras lo mucho que te amé Yeah, yeah Duele Después de tantos años tú con otro me comparas Si supieras que todo se sabe Yeah Y te arrancaré del alma Maldito amor a distancia Mientras sufra tu ausencia Con mi soledad y mil penas Tú de mí ya te olvidabas Te olvidabas Me duele ver los rayos de un sol que había nacido Reyendo el recuerdo de tus besos amargos conmigo Te esperaba con ansiedad Te esperaba con ansiedad Te esperaba con ansiedad Te esperaba con ansiedad Te había de tu llegada Bien dice el dicho que es causa del olvido la distancia Fue tan evidente el cambio brusco de tu amor Me causó tanto dolor Con toda la fuerza que te amé Con la misma fuerza te odiaré Y te arrancaré del alma Maldito amor a distancia Maldito amor a distancia Mientras sufra tu ausencia Con mi soledad y mil penas Tú de mí ya te olvidabas Me destrozaste la vida Dejaste mi alma herida Mi mundo se derrumbaba Hasta la muerte deseaba A llover que te perdía Aún piensan que estoy vivo Tal vez porque respiro O porque mis ojos abiertos están Solo soy este cuerpo vivo Y muerto por dentro Desde que me dejaste Música Aún me he puesto a aceptar a creer que jugaras conmigo Me ignorabas, te alejabas frente a tus amigos Me has dejado tan vacío, triste y malherido Pero ya verás que la vida te cobrará Mi dolor y tu maldad Y te veré llorar Y te arrancaré del alma Maldito amor a distancia Mientras sufra tu ausencia Con mi soledad y mil penas Tú de mí ya te olvidabas Me destrozaste la vida Dejaste mi alma herida Mi mundo se derrumbaba Hasta la muerte deseaba A llover que te perdía Aún piensan que estoy vivo Tal vez porque respiro O porque mis ojos abiertos están Solo soy este cuerpo vivo Y muerto por dentro Desde que me dejaste Desde que me dejaste Y yo se lo merece Que él era infiel Y el hombre ni come ni sabe de él Y yo se lo advertí Cuidado con tus deseos Hoy ese hombre me la paga a mí Todos los años que supo fingir Y luego descubrí que esa mujer Andaba de brazos con él Hoy este hombre es un infeliz Y estoy pagando lo que te hice a ti Y yo nunca pensé que como te engañó Lo mismo me iba a hacer Es una mala mujer Y él también 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 Nadie le tenga pena a esa mala mujer Y aunque vuelva a nacer en ella No voy a creer Mejor voy a beber Para olvidarme de su ayer Que me sabe tan amargo Debes superarlo Por dentro te mueres Aunque sea la mala de todas las mujeres Ojalá y que te mueras por ella Hoy ese hombre me la paga a mí De todos los años que supo fingir Y luego descubrí que esa mujer Andaba de brazos con él Hoy este hombre es un infeliz Y estoy pagando lo que te hice a ti Y yo nunca pensé que como te engañó Lo mismo me iba a hacer Es una mala mujer Es un amor de guerra Hoy este hombre es un infeliz Estoy pagando lo que te hice a ti Yo nunca pensé que como te engañó Lo mismo me iba a hacer Hoy ese hombre me la paga a mí Y sé que le duele y le toca sufrir Inútil no pensó que si me engañó Lo mismo le haría a él Es una madre Ya lo sé, me di cuenta Y como un hombre te pido disculpas Fue rojo, es un amor tejero No ranger, óptimo Bacha Dights Chicheo Hoy me encuentro en el lugar donde te conocí Con la esperanza de Verte de nuevo y poder repetir Los años que hicimos en esa noche Pero solo quedó La huella de los dos Los recuerdos en aquel hotel Lo que hicimos tú y yo En mi mente quedó Y hoy de ti solo tengo sed Es que yo no dejo de pensar Las ganas que siento no es normal Estoy que me desvelo Yo por ti me muero A mí yo no dejo de pensar Es que no te dejo de pensar Esto que yo siento no es normal Estoy que me desvelo Yo por ti me muero A mí no te dejo de pensar Yo por ti me muero Verte de pensar Y me siento de gusto Papá Que te dejo Veinticuatro horas Vamos, ¿quién? ¡Ay, Dios mío! ¡Dile, Romeo! Amor es como nuestro, quizás uno por cada siglo Pero si hay felicidad, siempre llega la maldad Me siento tan orgulloso de que seas mi compañera Venimos en la vida, el que dirá la sociedad Desde el día que le dimos primicia a la relación Tu familia envidiosa se opuso y no se les dio Diosito, tú que miras desde el cielo Nos respetan tu creación Haceme una borradora pa' borrarle la malicia Luego quiero una tierra pa' cortarle toda envidia En mi chile mexicano, bien picante que de tos Da la lengua venenosa que puso en peligro nuestro amor Respetan lo bonito que es estar enamorado Que un pobre con amor pues se siente millonario El dinero es una mierda comparándola al amor La gente compra muchas cosas pero nunca un corazón Desde el día que le dimos primicia a la relación Tu familia envidiosa se opuso y no se les dio Ay, Diosito, tú que miras desde el cielo Nos respetan tu creación Haceme una borradora pa' borrarle la malicia Luego quiero una tierra pa' cortarle toda envidia En mi chile mexicano, bien picante que de tos Da la lengua venenosa que puso en peligro nuestro amor Nos respetan lo bonito que es estar enamorado Que un pobre con amor pues se siente millonario El dinero es una mierda comparándolo al amor La gente compra muchas cosas pero nunca un corazón Ahora ando con el king ¿Eh? ¿Todo vete? ¡Suena, Lenny! ¡Pero que amargue! La señora dorado Siempre te llamo desde la noche Casi siempre muero a toser Que sexo es una realidad, pues somos dioses Imperio Music, mi producer No me llamo, no me llamo, no me reclamo No me llamo, no te llamo Si no me llamo, no te llamo Don't you love me, don't you love me Don't call me, baby, don't claim me I'll call you, then we fight, then we make up Because your body and the paper don't care for me No tienes que ver, lo que me cita es un demorio que yo te diré Padre tú ha diste matrimonio No te llamo en la sierra, sabe lo que pensías que me quieres Porque tú vas a subir de mí, yo me quiero contigo Si como tú ha pasido no me enamoré como el mismo Y lo que quiero es el último No me llame, no me llame No me llame, no me llame Si no me llame, no me llame Don't you love me, don't you love me Don't call me, baby don't claim on me I'll call you in my body, then when we make up Catch a body in the bigger fucking field If you're too attacked, I'm bad, no I'll break your heart, leave it permanent like you're in a tattoo I feel you worse than your ex-boyfriend did you Next thing you know, you'll be seeing shadows in your room Ooh, I know you see me on TV and on the internet Tryna get over me but the hurting is I'm paying the shit Ooh, I'ma still make your love to you Ooh, I'ma still take trust for you I'm so mad, I'm on the left of the chair Asi si fred, we're out of the sun If you're sick, so I'm ready, I'm so mad, you'll see When I love someone in the city, I'm so mad No, I'ma, I'ma, no, no, I'ma, I'ma No, I'ma, no, I'ma, no, I'ma, no, I'ma No, I'ma, yeah, ma, 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 ma Te complace amarte Disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Daría cualquier cosa por tan primorosa por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas déjame creerte y entrégate a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abresarte, esperarte a verte Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Oh, 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 oh Oh, 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 oh Disfruto mirarte, cada movimiento, un vicio que tengo Amigo, gusto valorarte, nunca olvidarte Quiero darte, entregarte mis tiempos No me fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, verte, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, verte, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Tu locura es mi ciencia